Me gusta la Universidad Gerardo Barrios porque los conocimientos que aquí se imparten son los que nosotros podemos llevar a la práctica como futuros profesionales. Yo invito a los jóvenes a estudiar en este sector de comunicación institucional y periodismo porque es una carrera muy bonita en la que hay diferentes ámbitos en los que podemos desarrollarnos para crear una mejor sociedad. Bueno, el mundo de la comunicación es extraordinario y me gusta bastante el área de la radio. Me gusta producción audiovisual, también me gusta la fotografía y también me gusta la redacción. Y sobre todo, llegar a esas personas, transmitir y cambiar su día, poderlo hacer mejor, llevar alegrías. Cuando vi la oportunidad aquí en la universidad, dije, esto voy a estudiar y esto va a ser mi futuro. Construye tus sueños. Estudia la licenciatura en comunicación institucional y periodismo en la Universidad Gerardo Barrios. Impulsamos tu historia.